...que van a disfrutar. ¿Vinieron con ganas de divertirse? ¡Sí! ¿Vinieron con ganas de cantar? ¡Sí! Y por favor, hablen fuerte porque si no, no se han de ser un hombre. Bueno, en el otro show había muchos carteles. ¿Tienen carteles? No. Yo, como marclatense cada vez que me enseñé a cada vez que iba a un recital, tenía mi cartel de Mar del Plata. Veo que hay muchas dulces, pero seguramente hay muchas ganas de disfrutar. Bueno, dicho esto, les voy a dar normalmente la bienvenida a este festival de Picos, donde grandes artistas nacionales e internacionales van a cantar, van a interpretar sus grandes éxitos en versión sinfónica y con esta gran orquesta. ¡Ahí sí! Muy bien. Y por eso, la gente que nos ha estudiado, que vamos a ver, la gente que nos ha estudiado, que nos ha estudiado, que nos ha estudiado, que nos ha estudiado. Bueno, el Festival Únicos está cumpliendo cinco años. Y durante cinco años han pasado cosas. Pasaron 100 artistas, 125.000 espectadores, 10 orquestas. Este Festival Únicos, que no es también que se está desarrollando aquí, en el Teatro Colón, sino también al aire libre, en el Hipódromo de Paloma. Y atención, porque también habrá únicos en otros países, como México, Chile y España. Tenía justamente todos los artistas ahí del Telebrontra que iban a venir, pero no están presionando el Telebrontra, así que se los debo para la próxima. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida al gran maestro, al gran maestro de esta gran orquesta, a Gerardo Gardelí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!